Hola amigos, hoy hemos venido a la tienda de técnicos Klik, donde vamos a ver cómo reparan los ordenadores. Sí, increíblemente en España se reparan ordenadores, sobre todo portátiles, y cambian el chip y todo eso, y eso lo hacen los amigos de técnicos Klik. Vamos a entrar a verlos. Hola, bienvenidos. Muy buenas. Bienvenidos a un técnico Klik. ¿Qué tal? Muy bien. Mucho gusto, Ángel. Andrés. Hola, Ángel. Pues aquí es el primer paso, donde llegan los equipos, lo que son los portátiles o los IMAG. Es la entrada ya con un número de reparación, con el presupuesto que el cliente ya haya aceptado. Empezar ya todo lo que es el desmontaje y la reparación del equipo. Se desmontan cada equipo, cada uno se pone en su balda correspondiente, con su número de reparación, con su caja de despiece, y ya se empieza a hacer lo que es la reparación. Entonces, si queréis venir por aquí, todo lo que es el proceso, aquí está esperando a que se repare el equipo, para ya hacer lo que son los test. Entonces, empieza todo lo que es el desmontaje y llegaríamos ya a la sección de lo que es la reparación de la placa base o de la tarjeta gráfica. Aquí es donde se hacen las reparaciones de las placas base, o lo que son los cambios del chip gráfico. Con esta placa base, lo que se ha hecho es una reprogramación del chip de la BIOS, y lo vamos a soldar nuevamente, para luego hacer los test oportunos. Entonces, luego tenemos lo que son toda la maquinaria, y empezamos ya a coger lo que es el chip, para hacer lo que es el soldado nuevamente de estos chips. Ya tendríamos soldado, se va a limpiarlo. Y en algunos equipos se desprograman o se corrompen, y hay que cambiar el chip de BIOS con uno nuevo y reprogramar con la configuración de esa BIOS. Bueno, en tu caso, el portátil tuyo y ahora está el mismo modelo de placa base. Esta es una placa base de un A1286 de Apple, y donde se corrompen lo que es el chip gráfico ATI. En este caso, pues lleva este modelo. Tenemos aquí un procesador i7, que es muy fuerte, ¿no?, que es bastante potente, y lo que es una tarjeta gráfica también potente de ATI, ¿no? Lo que es el diseño original, claro, están muy juntos ambos componentes, ¿no? Vemos aquí, a lo mejor, la tarjeta gráfica de Intel está más separada con su propio disipador externo, pero ellos están juntos, entonces transmiten el calor entre ambos. Claro, y la memoria de la tarjeta gráfica dedicada iba por detrás, ¿no? Eso es. Vienen lo que sean los módulos, depende de la versión que sea. Pues hay la versión de 256, que siempre llevaría dos módulos, la versión de 512, como en este caso, o la versión de 1 giga, que tiene 2 cuadros también, pero son diferentes modelos, ¿no? Lo que nosotros hacemos es sustituir este chi gráfico de soldarlo y le colocamos, pues, un chi gráfico nuevo, donde luego hacemos lo que son los test oportunos para ver que funcione todo correctamente, superen lo que son los test. Hay casos, sobre todo en este tipo de placas bases, que aún cambiando lo que es el chi gráfico a uno nuevo, o todo lo que es el proceso que se realiza, no llega a superar correctamente lo que son los test a nivel gráfico. Los test gráficos o alcanzan una temperatura demasiado elevada y aún con todos los cambios o modificaciones no llegan a alcanzar, o haciendo el cambio no llega a funcionar correctamente, ¿no? Entonces, antiguamente, o hace poquito realmente, la única alternativa era cambiar todo el módulo de la placa base, que es un coste muy elevado, que había clientes que lo hacen, y otros que no merecen la pena por el coste, ¿no? Viendo esta problemática, viendo que es un equipo realmente muy bueno en las cancerísticas, es una pena el dejarlo inservible o tirarlo a la basura. Entonces, investigando, pudimos lograr hacer que la placa base solamente funcionara con lo que es la gráfica INTE. Y así tener un equipo totalmente funcional, un procesador i7, una gráfica Intel, y poder trabajar con un usuario normal. Y es el caso, a lo mejor, de este protet, que ya estaba reparado, no se pudo lograr lo que es la sustitución correcta de lo que es el chip gráfico, entonces se le propuso al cliente limitar ese... quitar lo que es la gráfica ATI y solamente dejar la gráfica a Internet. Como se ve aquí, lo que son las características de gráfica, solamente tenemos lo que es la gráfica Intel, la 3000, que viene en este equipo, y no aparece por ningún lado lo que es la gráfica ATI. Se deshabilita de lo que es la programación interna y también a nivel de hardware se elimina lo que es esta gráfica ATI para que el equipo no reconozca ni que tiene esa... Quitamos ese problema y tenemos un equipo funcional, que además se calienta mucho menos, pues no tienes ya esa gráfica funcionando y tiene diferentes mejoras a nivel de la batería, el uso de batería, lo que es en el equipo, pues tiene esas mejoras. Hay dos limitaciones que se tienen, sobre todo lo que es la salida externa de vídeo, no se puede tener porque es generada a través de lo que es la gráfica de ATI, entonces perderíamos lo que es la opción de salida de monitor externo. Eso se deshabilita porque eso es donde estamos funcionando con lo que es la gráfica de Intel, ¿no? Y luego hay un pero menos dramático que este, que es la opción del brillo. El control del brillo. No nos sube ni baja lo que es el control del brillo, entonces lo que se le recomienda al cliente es instalar una aplicación que es de cartilla, que viene como una barra en lo que está en el menú, donde puedes subir. Pero bueno, al final, al menos tienes un equipo totalmente funcional para un uso de un usuario normal. Es una máquina que lo que hace es provocar calor inferiormente y superiormente y provoca que la soldadura podamos quitarla completamente. Ajá. La placa base. Y la máquina que creo que es esa que hay detrás, ¿no? Esa. Hay diferentes modelos, diferentes tamaños y diferentes fabricantes, pero nosotros tenemos esta desde hace ya años y nos ha funcionado muy bien. No nos ha dado ningún tipo de problemática ni nada y estamos muy contentos con ello. Entonces, es una máquina de la máquina de SUTELSTAR y lo que se realiza es colocar lo que es la placa base, en este caso de Apple o lo que es la tarjeta gráfica de Unimac, el modelo que esté corrompido a nivel gráfico, y lo que se provoca con esta máquina es darle calor inferior y superiormente para poder desoldar lo que es el chigráfico. Hacemos que sustituimos o sacamos lo que es el chigráfico dañado, donde se limpia lo que es la placa base y ahí es cuando colocamos lo que es el chigráfico nuevo. Hacemos siempre que la gran mayoría de placas nos lo aceptan es colocar el último año de fabricación de ese chigráfico, porque muchos de ellos ya erradican problemáticas en ese chigráfico. A lo mejor si la versión que venía instalada era de 2010, pues en ese tipo de chigráficos hay versiones de 2016, 2017, y es donde erradicamos la problemática inicial que había en esa placa base. Y eso ocurre tanto en Unimac de Apple como en lo que son placas bases de MacBook. No, hay tres formas. Uno, lo que sería el reflux, que se llama, que lo que hace es echarle flux al alrededor y calentar sobre lo que es el chigráfico. Luego está lo que se llama rebaling, aunque nosotros lo marcamos como rebaling, porque es la palabra más conocida. Rebaling realmente es extraer lo que es el chigráfico, volverlo a poner bolas de estaño, se vuelve a restaurar lo que es el chigráfico, y el mismo chigráfico que venía en la placa base se vuelve a soldar en la placa base. Nosotros no hacemos ninguna de las dos. Nosotros lo que hacemos es extraer lo que es el chigráfico dañado y volver a colocar un chigráfico nuevo. Para poder darle el año de garantía hay que hacer eso. En servicios técnicos que no cambian, por lo máximo de garantía que quedan son tres meses o seis meses y se arriesgan. Y luego lo que son las curvas de temperatura, que es lo que hay que tener cuidado para no hacer un excesivo calor en la placa base o poco calor y no puedas extraerlo. Es una curva de temperatura idónea para cada tipo de placa base y cada tipo de chigráfico. No es lo mismo un chigráfico de este tamaño y de este grosor, no se ve aquí, pero bueno, más o menos ahí se ve ese grosor del chigráfico, que este tamaño y este grosor. Entonces cada placa base, lo que es el grosor de la placa base, el tamaño del chigráfico, influye para hacer la programación de la curva de temperatura. Cuando ya supera todo lo que son los test un equipo, pues a nivel gráfico, depende de la problemática que haya tenido, pues ya damos salida, avisamos al cliente para la forma de pago que quieran realizar y ya lo marcamos en un sector ya para darle salida. En este caso, pues aquí está la zona de IMAC, ha superado todo lo que son los test a nivel gráfico y a nivel de la problemática que hayan tenido y al igual que los puertos que hayan tenido, pues ya están esperando la salida. Gente, pues aquí estamos con las puertas abiertas, por lo que queráis. Venga, que os vaya bien. Gracias. Adiós. 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 Adiós.